El cariño sigue ahí, espero que con el tiempo me pueda solucionar Un beso para Renzo, el cariño sigue ahí, dijo Jampiero Díaz cuando confirmó que desea una reconciliación con Renzo Schuller El carismático Jampiero Díaz se quedó sin palabras Luego que la popular Puka le entregara un regalo con el rostro de Renzo Schuller Como se sabe, el también actor dejó la conducción de Esto es Guerra Para ir a Willax Televisión donde el último sábado estrenó Sorpréndete junto a su amiga Rosana Fernández Maldonado Jampiero Díaz dejó a un lado su posición de no hablar al respecto Y confesó que extraña a su ex amigo, recordado como Shushu Con quien compartió obras de teatro, proyectos de cine, novelas, momentos alegres y difíciles No quiero agradecerle por estar siempre ahí apoyándome en todo y quiero aprovechar este momento para saludarlos y desearles Por respeto a la amistad de tantos años, el cariño, el cariño sigue ahí No es un tema del cual me guste hablar aquí o en otro lado, es un tema que con el tiempo se pueda solucionar Se pueda solucionar, y ese es mi deseo ¿Cuándo? La verdad que no lo sé, pero el tiempo finalmente lo decide Pero el tiempo finalmente lo decide, declaró Jampiero Díaz Recordemos que Jampiero Díaz confesó que no le cierra las puertas a conducir nuevamente un reality de competencia Porque tiene hijos pequeños y necesitan de él Según Rodrigo González, Renzo Schuller ingresaría a Esto es Guerra cuando finalice su contrato con Latina Al parecer, María Pía Coppelo solo estará hasta el mes de mayo Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break